En Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional Ricardo Rojas Daza, quien salió ileso gracias a que el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en el que se transportaba es blindado. La Drummond condenó el atentado y exhortó a las autoridades a indagar sobre este hecho. Mientras el Hospital Rosario Pumarejo de López se debate entre la vida y la muerte por falta de pacientes y cargado de deudas, el viernes convergerán aquí en Valledupar representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, el Superintendente de Salud, el Gobernador Luis Alberto Monsalvo, congresistas y otros actores que tienen que ver con la crisis que vive el centro asistencial. En el municipio de Agustín Codazzi se exigirá carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diferentes eventos masivos. Aquellas personas que quieran hacer parte de toda actividad folclórica, recreativa, cultural, religiosa, deportiva, que se realice de estos momentos en adelante, a que corten su carnet de vacunación. En un accidente de tránsito perdió la vida la mañana de este martes un hombre identificado como Abel Morales, quien se movilizaba en una motocicleta y fue impactado por un vehículo. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia. Luego de una ejecución evaluada por el Ministerio de Vivienda a municipios encargados de la ejecución y uso de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, el municipio de La Paz obtuvo una calificación del 75%, clasificando como población de riesgo medio, lo que permitirá una mejor asignación de los recursos de agua potable. En un centro asistencial de Valledupar falleció un joven identificado como Luis Alfonso Arrieta Castellón, de 18 años de edad, el cual fue colisionado por una motocicleta en el sector de la variante del municipio de Codazzi de Cesar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para la necropsia. En un ataque sicarial fue asesinado a bala la noche de ayer en el corregimiento de La Loma, un edición del municipio de El Paso, un hombre identificado como Fabián Ortega, conocido como Matunga. De acuerdo a las autoridades, un sujeto que acompañaba a la víctima resultó herido. Se conoció que el locizo tenía antecedentes judiciales y recientemente había salido de la cárcel. El artista de música vallenata, Jay Cardona, nos presenta lo que será el tour vallenato original. Y vengo, vengo a destacar lo que es el vallenato de nosotros, el vallenato original. ¡Ay no voy a mencionarte siquiera! Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional, Ricardo Rojas Daza, quien salió ileso gracias a que el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en el que se transportaba es blindado. La Drummond condenó el atentado y exhortó a las autoridades a indagar sobre este hecho. En el sector Arenas Blancas, municipio de Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional sin Traminal, Ricardo Rojas Daza, quien afortunadamente salió ileso gracias a que el vehículo en el que se transportaba es blindado. El vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue atacado a tiros por sujetos desconocidos que se movilizaban en motocicletas por el sector antes mencionado. Al menos siete disparos impactaron en varias partes de la camioneta. Las investigaciones del caso están en manos de la Policía del Cesar, cuyos uniformados trabajan para dar con el paladero de los responsables de este ataque. La empresa Drummond condenó el atentado del que fue víctima uno de sus empleados. También exhorta a la UNP a indagar sobre el hecho, hasta ubicar a quienes atentaron contra la vida del dirigente sindical. Este es el segundo atentado que sufre Rojas Daza en dos años. El primero lo vivió cuando se desplazaba en su camioneta en Ocaña, norte de Santander, resultando ileso él y su esposa. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Mientras el hospital Rosario Pumarejo de López se debate entre la vida y la muerte por falta de pacientes y cargado de deudas, el viernes convergerán aquí en Valledupar representantes del Ministerio de Salud y de Protección Social, el superintendente de Salud, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, congresistas y otros actores que tienen que ver con la crisis que vive el centro asistencial. Este viernes 23 de julio al municipio de Valledupar llegarán el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso y la viceministra de Protección Social María Andrea Godoy para unirse a la cruzada de salvamento que desde el gobierno del Cesar se ha emprendido a favor del Hospital Rosario Pumarejo de López y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial IDREC. A los funcionarios de orden nacional se plantearán alternativas a corto, mediano y largo plazo que permitan que estas dos entidades con autonomía administrativa puedan salir de la crisis financiera que presentan y que sean autosostenibles en el tiempo con la venta de servicios. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha insistido en que para que el Rosario Pumarejo de López y el IDREC alcancen el equilibrio financiero, es necesario que se trabaje en los principales factores que han afectado estos dos centros asistenciales. Uno de los cuales es el hecho de que las EPS, pese a tener la obligación de contratar el 60% de los servicios a sus pacientes, contratan casi todo con las clínicas particulares y no son cumplidas con los pagos. En el caso del hospital, actualmente la deuda de las EPS supera los 56 mil millones de pesos. El mandatario espera que dichos recursos se puedan recuperar con la intervención de la Supersalud. Otro problema que será planteado en la mesa de trabajo es que el Hospital Rosario Pumarejo de López ha cargado con la responsabilidad de atender la población extranjera que ha crecido en el Cesar, cuya cobertura es responsabilidad del gobierno nacional, con la desventaja que solo se le reconoce pago por urgencias y no por los demás servicios que de allí se derivan. A la fecha, por servicios a la población migrante, la nación adeuda 38 mil millones de pesos a la institución. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En el municipio de Agustín, Codazzi, se exigirá carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diferentes eventos masivos. En el día de hoy me encuentro aquí para comentarles los avances positivos que hemos tenido en el plan nacional de vacunación aquí en el municipio. Tenemos vacunados un aproximado de 24 mil personas, lo cual ha favorecido a que disminuya la incidencia y la mortalidad de COVID-19 en el municipio de Agustín, Codazzi. Por lo cual, los invito a todos, aquellas personas que quieran hacer parte de toda actividad folclórica, recreativa, cultural, religiosa, deportiva, que se realice de este momento en adelante, a que porten su carnet de vacunación, el cual debe presentarse o debe ser un requisito para que puedan participar en cualquier evento. No solamente los participantes, sino todos los actores que estén involucrados en este proceso. Me refiero a todos los organizadores, a todos los participantes y a todo el personal que quiera participar. Por lo cual, los invito a que nos vacunemos. La vacunación sigue, tenemos unificación de etapas. Toda persona mayor de 18 años del municipio de Agustín, Codazzi, puede vacunarse. Tenemos puestos en varios sitios del municipio, o sea que no tenemos excusas para no vacunarnos. Agustín, Codazzi, se reactiva con responsabilidad. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. El alcalde Melo Castro de Valledupar inauguró obras de pavimento en el barrio Bellavista. La comunidad reiteró que llevaba 30 años pidiendo el mejoramiento de esta vía. Hoy era una calle fea, hoy nos entregamos una calle hermosa y muy agradecido con el doctor Melo Castro. Yo soy propietaria de la tienda y eso nos ha beneficiado, nos ha aumentado las ventas. Trabajo muy importante de la mano de la comunidad, inversiones que lo estaba pidiendo hace mucho rato la ciudadanía y aquí estamos cumpliendo en la comuna 4. Hacían muchas inundaciones, nos traían las basuras, nos las echaban aquí en las calles. Los carros no nos querían tener más de la noche nada. No nos traían, ahora estamos bien, gracias a Dios, ha cambiado. Mírense frente cómo se ve de lindo, mi casa quedó hermosa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. En un ataque sicarial fue asesinado a bala la noche de ayer en el corregimiento de la Loma, un edición del municipio de El Paso, un hombre identificado como Fabián Ortega, conocido como Matunga. De acuerdo a las autoridades, un sujeto que acompañaba a la víctima resultó herido. Se conoció que los hizo, tenía antecedentes judiciales y recientemente había salido de la cárcel. Un hombre conocido como Matunga fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el barrio Nuevo Amanecer, corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar. Se trata de Fabián Enrique Ortega Villalobos, de 30 años, el cual fue abordado por sujetos desconocidos, quienes con armas de fuego le ocasionaron heridas a la altura de la mano derecha con entrada y salida, fractura del hueso del metacarpo y herida del dorso del pie derecho con orificio de entrada y salida, sin compromiso óseo, cegándole la vida de manera inmediata en plena vía pública. En el mismo caso, resultó herido Edilson López y Manca, de 20 años de edad natural del Paso, el cual fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano, en donde se encuentra estable. Una persona avisa que en el barrio Nuevo Amanecer se encuentra una persona de sexo masculino tendida en la vía, por lo que se dirige al lugar la patrulla del cuadrante confirmando la información, observando a una persona tendida sobre la vía ya sin signos vitales y con varios impactos con arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El sujeto en mención llevaba un jean color azul, suéter color rojo y sin zapatos. Inmediatamente se informa a la central de radios para su conocimiento y demás fines que estimen pertinentes, dijo una fuente judicial a este medio de comunicación. De acuerdo con investigadores del caso, Matunga presuntamente pertenecía a una banda dedicada al hurto de vehículos en la jurisdicción de La Loma. Asimismo, se conoció que en la actualidad al parecer se dedicaba al comercio de sustancias alucinógenas. El cadáver de la víctima fue inspeccionado por las autoridades, que iniciaron la inspección del cadáver y lo remitieron a la morgue de medicina legal para la necropsia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. En un centro asistencial de Valledupar falleció un joven identificado como Luis Alfonso Arrieta Castrillón de 18 años de edad, el cual fue colisionado por una motocicleta en el sector de la variante del municipio de Codazzi de Cesar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Un joven de 18 años de edad perdió la vida en un centro asistencial de Valledupar, luego de haber sufrido un accidente de tránsito registrado en el sector de la variante en el municipio de Codazzi Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Alfonso Arrieta, el cual se movilizaba en una motocicleta cuando de repente fue arrollado por otro vehículo similar que lo dejó herido de gravedad. De manera rápida, el lesionado fue auxiliado por parte de la ciudadanía, siendo llevado al hospital de esta localidad y por la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido hacia una clínica de Valledupar, en donde no aguantó los golpes y falleció. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver, trasladándola en la unidad móvil de criminalística a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. La comunidad del barrio El Tesoro de Codazzi, en donde residía la víctima, se encuentra consternada por su fallecimiento y pide a las autoridades que se dé con el responsable de este siniestro. En el sector de la variante, casi a diario se presentan siniestros viales, a pesar de las recomendaciones que las autoridades de policía de tránsito le dan a los conductores de cualquier vehículo. Lamentamos la muerte de este joven, lleno de muchos sueños. Ojalá que no quede impune, explicó un habitante de Codazzi. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. El artista de música vallenata, Jay Cardona, nos presenta lo que será el tour vallenato original. Es plasmar, plasmar ese vallenato, contagiar. El vallenato nos representa a nivel mundial como colombianos. Esa es la cultura nuestra, el vallenato. Si bien sabemos, vamos al exterior, a Colombia nos representa el vallenato. Esa es la música que nos representa. La importancia es plasmar ese vallenato sabroso, ese vallenato candencioso. El que nos gusta, el que nos llena, el que nos representa y que nos mueve la fibra. Por lo menos hay una canción del maestro Jorge Uñate, en paz descanse, que se llama Cadena. Esa canción a mí me encanta. Mi amor. Yo que creí que me soñaban las mujeres, y que podía enamorarme de cualquiera. Siempre egoísta me burlé de sus quereres, pero el corazón me puso cadena. Cámbiaba el alma por parrandas y placeres, pero la aventura me ensanchó una pena. Es increíble yo que fui el gran ruiseñor, y que creí ser el rey de los amigos. Creí sincero todo el mundo y la traición hizo mil fronteras sobre mis caminos. Soy el galanco y vive de cualquier manera, sufriendo a la espera de cualquier cariño. Y la niña que mi alma adoró, la perdí sin poder hacer nada. De estas vivencias brotó esta canción, cadenas tristes, cadenas del alma. Ay, qué vida tan triste, qué pueblo tan solo, me muero mil veces en cada recodo. Qué vida tan triste, qué pueblo tan solo, me muero mil veces en cada recodo. Por lo menos, fortaleza sí, porque es algo que nos gusta, es algo que nos encanta. Fortaleza también, ¿por qué? Porque es algo que no se está sonando, no se está tocando. Es algo que quedó ahí, que quedó como un tesoro guardado, que nadie lo está mostrando. También como compositor, también como compositor vallenato, también como compositor vallenato, traigo canciones a las cuales yo sé que les va a refrescar ese mismo sentir, esa misma esencia. Como esas canciones no se están tocando, como esas canciones son íconos, es un tesoro que está ahí guardado. Es un tesoro que nadie le ha mostrado, yo lo quiero mostrar, yo lo quiero llevar adelante. Por eso es el tour vallenato original. Y es el vallenato que a mí me representa, es el vallenato que a mí me caracteriza. Los juglares nos enseñaron que ellos mismos tocaban su acordeón y cantaban sus canciones, porque eso era lo que ellos sentían. Y por eso ellos mismos plasmaban sus notas en el acordeón. Y eso es lo que yo también quiero mostrarles, esa música que no se puede perder. Una cosa es la evolución y otra cosa es salirse del camino correcto, o sea, salirse del camino de la esencia vallenata. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.